Hola, soy Verónica Quesada, jefa de carrera de terapia ocupacional de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y quiero invitarles a formar parte de nuestra comunidad universitaria. Pensando que es muy buen momento para estudiar terapia ocupacional, la terapia ocupacional tiene un amplio recorrido en diferentes ámbitos de la vida de las personas y a través de la actividad humana permite que las personas puedan desempeñarse desde diferentes lugares en diferentes momentos del curso de la vida y con las diferentes problemáticas que se abordan o que les acontecen cotidianamente. Sabemos que dentro del curso de la vida las niñeces, las juventudes, las personas adultas, las personas mayores, tanto con problemáticas de salud mental, de salud física, están teniendo muchas demandas y en relación también a todas las problemáticas sociales que hemos visto, vulneración, discriminación, las mismas problemáticas de exclusión y de dificultades de participación de las personas mayores hacen que de alguna u otra manera el campo de acción de la terapia ocupacional sea movible, sea transformable y desde esta mirada social invitamos a tener una mirada mucho más integral, mucho más sentida, con una reflexión integral de sus problemáticas, no solamente pensando en la función o en el problema específico de la enfermedad, sino que como desde un todo, desde una integralidad podemos responder a las demandas y a las necesidades que cada una de las personas presentes.